Bien, entonces familia, el primer beneficio que te voy a comentar para poder sacarle el jugo a tu tarjeta de crédito del Banco Interbank es Shopstar. Bien, ¿qué cosa es Shopstar? Shopstar es un marketplace, es una página web donde tú puedes entrar y buscar aquí cualquier producto que tú quisieras, por ejemplo, televisores, celulares, zapatillas. Es una página web que se compara o tiene mucha competencia con Falabella, por ejemplo, o con las tiendas de Ripley, donde tú puedes comprar electrodomésticos, productos para el hogar, productos de vestimenta, cerveza, colonias. Por ejemplo, vamos a hacer una simulación de vamos a comprar una lavadora, por ejemplo, vamos a colocar acá, agregar esta lavadora, cualquiera ya, la primera que se nos ocurra. Esta lavadora, esta lavadora es la que nosotros vamos a comprar, vamos a tu carrito, vamos a comprar, por ejemplo, vamos a darle comprar y acá no sale, acá no sale familia, esto lo voy a agrandar, no se ve muy bien. Mira, acá no sale que el precio regular supuestamente, supuestamente es $2,759. Comprando en Shopstar con cualquier tarjeta de crédito te sale a $1,299 soles, pero si es que compras con una tarjeta de crédito o débito del Banco Interbank te sale a $1,228 soles. O sea, al final estás teniendo un descuento de $1,460 más $0,70 soles, o sea, casi $1,500 soles de descuento, supuestamente, entre comillas, si es que tú compras en Shopstar con tu tarjeta de crédito del Banco Interbank. Supuestamente, ¿no? Ya sabes que acá le pueden poner siquiera, si ellos quieren $5,000 soles para que tu descuento sea más grande, entre comillas, ¿no? Ahí tendríamos que comparar esta lavadora que es lavadora de carga superior LS18L en otros establecimientos a cuánto está para hacer una comparación real o cuál es el precio real de este producto. Entonces, teniendo o pagando con la tarjeta de crédito del Banco Interbank vamos a acceder a un descuento importante. Ahora, si es que yo le voy a pagar, ahí veo realmente el beneficio y eso funciona con todos los productos que están dentro de Shopstar. Mira lo que va a pasar. Cuando tú le das continuar acá, cuando le das pagar, acá te salen obviamente todos los datos, los datos que tú tienes, le vas a dar continuar. Aquí te sale el monto con la tarjeta de crédito del Banco Interbank. Te sale también que te va a cobrar un costo de envío. Simplemente le das continuar. Lo que vamos a hacer ahorita es simular y ver qué cosa hay cuando tú pagas. Mira acá, esto es lo que yo quería mostrarte y esta es la primera forma de sacarle el jugo a tu tarjeta de crédito del Banco Interbank. Cuando tú compras en Shopstar, tienes la opción de pagar con tu tarjeta de crédito, ya sea tarjeta de débito o crédito de cualquier banco. Pero ya sabes que si es que tú compras en Shopstar con cualquier tarjeta de débito o crédito, bien, vas a pagar el precio regular, que en este caso sería 1,337. Pero si es que lo compras con Interbank, te sale menos. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Que tú puedas pagar con tus millas Interbank Benefit. Si es que tú tienes una equivalencia de 1,266 soles o de repente tienes solamente 50 soles en millas, puedes pagar con tus millas y la diferencia lo puedes pagar con tu tarjeta de crédito. O sea, con tus millas también puedes pagar o puedes comprar. De acuerdo, puedes pagar o comprar directamente en esta página web. ¿Cuál es la otra opción? Y esto es algo nuevo. Bien, esto es algo nuevo. ¿Por qué? Porque acá en esta opción te dice págalo a cuotas sin intereses. Dentro de Shopstar tú puedes comprar a cuotas sin intereses, sin ningún recargo adicional. Y acá te sale el pago único sería 1,266, que es lo que te cuesta en este caso el producto. Bien, 1,266, incluyendo obviamente el costo de envío. Y acá tú lo vas a financiar o lo puedes financiar. Mira, acá te sale a 3 cuotas sin intereses, te sale 422 soles. Y a 9 cuotas sin intereses, 140,78. Esto quiere decir que solamente aplica para comprar a 3 cuotas y a 9 cuotas de 422 soles o 140 soles. Pero no vas a pagar nada de intereses. Ya sabes que en las cuotas sin intereses, lo único que tú estarías pagando sería el seguro de desgrabamiento. Nada más, no tendrías que pagar absolutamente nada adicional. Bien, ahora, cuando tú compras a cuotas sin intereses, bien, se genera el desgrabamiento de manera mensual. Y eso también te ayuda, de acuerdo, te ayuda a poder generar un mayor historial crediticio. Porque si es que lo pactas en 3 meses, por ejemplo, o lo financias en 9 meses sin intereses, ya vas a tener un compromiso de 3 meses o 9 meses donde vas a tener que pagar de manera mensual. Por lo tanto, si es que pagas puntual, vas a parecer 100% normal en la SBS. Y eso es una gran opción que a ti te puede beneficiar. Bien, cuotas sin intereses. Tasa preferencial 0%. Bien, ahora, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es de divídelo. ¿Y qué cosa es divídelo, Jorge André? Acá te dice divide tu pago en cuotas con Interbank. Ya no estamos hablando de cuotas sin intereses. Estamos hablando de cuotas con intereses, pero con intereses más bajos. Ojo que esta opción es muy diferente a la primera que nos ha aparecido acá. Porque en la primera opción tú puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito según la tasa de interés de esa tarjeta. Pero acá en esta opción de divídelo del Banco Interbank, tú puedes hacer el financiamiento. Bien, puedes hacer el financiamiento, pero con una tasa de interés del 25% al 40% mensual, anual, perdón, aproximadamente. O sea, si es que tú sabes que ya todas las tarjetas de crédito de todos los bancos, hablamos de Falabella, de Ripley, BSP, BBVA, están en promedio 50% para arriba, 50, 60, 80, 90% si es que tú quieres comprar en cuotas. ¿De acuerdo? Si es que tú quieres comprar en cuotas. Pero la opción de divídelo te da la oportunidad de que tú puedas financiar en cuotas esta lavadora, por ejemplo, y te sale a un menor interés. Hablamos del 25%, 40% aproximadamente. O sea, te sale más barato que comprarlo con otras tarjetas de crédito. Acá sí vas a tener que pagar intereses. Y de repente me estarás diciendo, oye, Jorge Andrés, pero si tú siempre has dicho en tus transmisiones, si tú siempre has dicho, ¿sabes qué? Este, a toda tu comunidad que no compren en cuotas con intereses, porque obviamente esa es una mala oportunidad porque vas a pagar intereses. La idea en tus tarjetas de crédito, en todas tus tarjetas de crédito, es que tú compres siempre a una cuota o de repente a cuotas sin intereses. En esta oportunidad, al considerarse que existe una tasa del 25% anual aproximadamente, es como sacarse un préstamo al 25% y comprarse una lavadora. Se podría decir que esta opción de divídelo es mejor a comparación de las otras opciones que existen en el mercado de comprar en cuotas con intereses. Entonces, sería una opción de evaluarlo y definir. Pero ahora, Jorge Andrés, ¿para qué voy a comprar también con divídelo? Si es que acá arriba yo tengo la opción de comprar a cuotas sin intereses. No tiene sentido. Es cierto también, no tiene sentido. Entonces, tú lo que tendrías que hacer acá es comprar a cuotas sin intereses. Pues no, ¿para qué vas a comprarlo con divídelo? A menos que tú quieras financiar esta lavadora a dos años o a tres años o a, no sé, a un año y medio. Obviamente no sería una buena decisión ahí financiarlo en tanto tiempo, porque a pesar de que los intereses van a ser, van a ser un poquito más bajos de lo normal. Recuerda que en el banco o en las tarjetas de crédito y los productos activos del banco, a mayor plazo, más son los intereses que te van a cobrar. Más son los intereses que te van a cobrar. Entonces, familia, esta vendría a ser la primera opción de Shopstar, de poder beneficiarte con tu tarjeta de crédito y comprar en cuotas sin intereses aquí, en esta página web de Shopstar. Familia, acabas de ver un fragmento de nuestros directos de YouTube sobre educación financiera. Aquí te enseñamos cómo convertirte en un mejor cliente bancario, mejorar tu historial crediticio y aprovechar productos de ahorro y de crédito. Y recuerda, hacemos transmisiones en vivo cada semana. Encuentra el enlace en la descripción.